muy buenos días buenas noches buenas tardes depende a la hora que veas esto bienvenidos a este canal jose blog por aquí jose de dinero extra fd de nuevo la carga señores la verdad que una semana muy muy hay muy pesado usted no se imaginan vamos a hablar de todo eso más adelante en un futuro vídeo blog bien bien a detalle todo porque la verdad quiero ayudar a personas con esto la verdad que sí pero nada hoy en nuestro país república dominicana se empezaron a acatar medidas de seguridad por lo que ya ustedes saben que anda verdad no podemos mencionar nombres para evitar problemas y ciertamente una de las medidas que ya claramente tenían que sí o sí se tenía que hacer es la cuarentena o sea cuarentena no sino básicamente la que la persona no salgan de su casa durante 15 días porque cuarentena son 40 días 15 días serían una quincena o quincena nos algo algo hay por el estilo señores pero el punto es que en este en este tiempo pues obviamente van a ver personas afectadas porque hay personas que viven del día a día en el caso de las personas que tienen pequeños negocios también las empresas necesitan en de una cierta forma u otra seguir funcionando así como también la educación es importante la educación en este caso las escuelas van a durar más tiempo aún cerradas entonces se necesitan implementar métodos para una educación a distancia y para un trabajo remoto entonces aunque se vayan a aplicar quizás algunas personas no están en conocimiento de cómo se va a hacer o con cuál es herramienta en este caso hoy quise traerle algunas herramientas de google que nos pueden ayudar un poco a solventar esto es la que puedas trabajar remotamente y también que puedas educar y si en el caso de que eres profesor o si eres alumno que puedas recibir educación de manera remota o en este caso de manera online no olviden suscribirse familias que estima en la campanita por favor para que se mantengan al tanto del contenido que estamos subiendo acá bueno la primera herramienta que le voy a presentar es classroom de google las que voy a presentar a cara cinco herramientas las cinco plataformas son de google porque la quise ponerle google o quise traerle esta porque se integran muy bien son de google y la verdad prácticamente todos todos tenemos un correo de gmail y simplemente con tu tener un correo de gmail puedes tener acceso a estas aplicaciones entonces classroom básicamente que es de qué se trata pues muy simple aquí los profesores como los alumnos pueden tener un contacto interactivo con las clases pueden dejarse tareas pueden ver evaluaciones pueden hacer muchas cosas en este caso yo hice una clase y rapidito aunque no tengo ningún alumno pero aquí básicamente nosotros podemos dejarle una tarea a los alumnos un formulario acá donde ya sea selección múltiple o que tengan que hacer un trabajo escrito lo que sea en fin podemos hacerle varias cosas a los alumnos verdad y el alumno puede hacer su su trabajo y enviarlo el profesor acá puede ver la puede ver la respuesta o puede ver el trabajo y darle una puntuación una calificación básicamente entonces esto la verdad que está muy muy interesante y esto ciertamente puede ayudar bastante a que se avance también se pueden hacer a través de calendario o sea se puede agendar una clase porque también tiene la opción de videoconferencia o sea tú puedes estar en cámara y también los alumnos y tú puedes ir explicando las cosas y mostrándola simultáneamente lo que tú vayas colocando verdad en esta clase los estudiantes los van a ir viendo básicamente en tiempo real entonces otra aplicación muy parecido es young board en este caso es como una pizarra en la cual nosotros podemos también hacer anotaciones como estas tarjetitas así que son muy bonitas podemos cambiarle fondo ponerle fondo diferentes verdad e incluso en cuadrículas que puede servir para algo de diseño para explicar algo verdad entonces aquí nosotros tenemos la opción que podemos agregar imágenes imágenes que estén dentro de google drive que es otra aplicación que voy a mostrar más adelante y aquí tenemos la opción de un marcador que podemos marcar cierta área para resaltar podemos también tenemos un borrador para borrar cualquier defecto y también tenemos la opción de agregar estas notitas para que sea verdad si queremos colocarle alguna nota para que las personas vean le cambiamos el color y eso pues si queremos nosotros verdad que dejarle dejarle una nota porque podemos tener varias personas trabajando en conjunto un mismo proyecto acá o sea una misma pizarra también tienen esta opción que me gusta bastante que es como un láser como dicen que va desvaneciéndose básicamente es como para resaltar de un momento a otro alguna área de acá entonces aquí básicamente esto también se puede compartir con varias personas para que los vean simultáneamente y la verdad que es una forma muy interesante de compartir conocimiento ya esto también puede ir enfocado a personas que sean más de esto de dibujo no sé de cosas de explicar cosas así como con garabatos la verdad que está muy muy interesante esto le soy sincero estas dos primeras aplicaciones yo no la utilizo lo que es classroom y lo que es ya no la utilizo pero si se la estoy mostrando acá porque son muy necesarias para esto de lo que sería la educación a distancia y la verdad la veo muy intuitiva que son fácil de utilizar tanto para el profesor como para el alumno así que esto deben de tomarlo en cuenta todos los links de las plataformas que le estoy mostrando que repito son todas de google le voy a dejar los links ahí en la descripción de este vídeo bien acá también como les digo podemos agregar imágenes como esta que tengo acá estas imágenes vienen directamente de lo que sería el mi google drive que es como le digo que está enlazado al correo verdad todo esto es de google entonces aquí las imágenes o vídeos que yo tengo en lo que sería mi google drive puedo pasarla a seleccionarla y pasarla acá para verla tenerla para una presentación o para hacer cualquier otro tipo de explicación verdad si quiero hablar de algo en un tema en específico y repito esto se puede compartir con varias personas al mismo tiempo por así decirlo aquí podemos cambiarle el color o la de la tinta y así sucesivamente bueno la tercera herramienta es ya estaba hablando de esto es drive google drive esto básicamente es un almacenamiento en la nube gratuitamente tenemos 15 gigas en los cuales nosotros podemos subir imágenes vídeos documentos en mi caso yo guardo muchas fotos y muchos documentos que incluso ya se está llenando pero podemos comprar espacio acá de una forma muy simple e incluso acá bien económico por 19 dólares al año podemos tener 100 gigas incluso 2 terabytes por 100 dólares al año creo que esto no es necesario verdad mucho espacio yo con 100 gigas creo que lo hago porque normalmente lo que subo es documentos y fotos no subo mucho pero tampoco no es necesario que tú tengas que comprar espacio en mi caso puedo tener yo tengo varios correos y ahí tengo 15 15 15 15 15 giga y tengo como 60 llegas prácticamente de manera gratuita pero lógicamente si tú eres trabajas en una empresa o eres una empresa o eres una empresa o un emprendedor que necesitas tener todo en un solo lugar para mantenerte organizado y agilizar verdad tú tu trabajo pues básicamente pues te convendría comprar espacio en este caso creo que 100 gigas para empezar estaría bien quien viene económico 19 dólares al año o 20 dólares prácticamente la cuarta herramienta es las presentaciones de google en este caso esto viene de google doc de de esta rama de google que tiene varias cosas en este caso si le damos acá al menú principal podemos ver que tenemos documentos que esto básicamente es como un world son documentos en lo que nosotros podemos escribir texto verdad y hacerle algún tipo de arreglos tenemos hojas de cálculo que es como un excel básicamente la presentación es que es esto que está viendo ahora y los formularios que son para tú captar algún tipo de información que tú quieres de tus clientes o tu prospecto en este caso puedes hacer un formulario preguntándole ciertas cosas de tu producto o qué cosas debe de mejorar tu empresa y las personas ahí te van a dejar sus respuestas con sus respectivos datos que tú le pidas y de esta manera tú puedes hacer un testeo esto se hace con la suite básicamente de google doc en este caso la presentación es por si tú eres un empresario o eres un emprendedor verdad que tienes que hacer presentaciones por una o equis razón como esta que está pasando ahora de este caos que no puedes estar presencialmente después tú puedes hacerlo de manera virtual y ahora más adelante te voy a mostrar cómo puedes hacerlo y de qué manera en este caso una presentación imagínate que tú tienes que presentarle esto a tus socios oa una una persona que son inversionista simplemente acá vamos a dar la presentación y tú puedes tener aquí tu diapositiva e ir explicando verdad acá o presentando tu producto lo que sea y de esta manera muy simple ya estás trabajando sin la necesidad de estar directamente ahí en físico con las personas entonces que vamos nosotros utilizar para poder mantener ese contacto con las personas y que ellos puedan ver lo que nosotros les estamos presentando pues muy simple vamos a utilizar google hangout google hangout lo utilizo bastante tanto para hacer llamadas telefónicas a eeuu que es totalmente gratis o sea es simplemente como tú estar conectado a internet tú puedes poner estilo whatsapp básicamente tú puedes llamar pero en este caso tú puedes hacer llamadas tú puedes hacer llamadas directamente telefónicas o sea en este caso whatsapp tú tienes que tener la otra persona tiene que tener whatsapp para tu llamar la verdad para para comunicarse básicamente gratis bueno gratis no porque tienen que tener conexión a internet y el internet se paga pero el punto es que en este caso de d de hangout yo puedo hacer una llamada telefónica a un número de eeuu de manera gratuita o sea tiene que ser de eeuu si no no va a funcionar nos van a cobrar porque si vamos acá a esta parte y vamos a una nueva conversación como ven acá sale un de unos ceritos y en dólares esto es saldo nosotros podemos recargar saldo directamente con nuestra cuenta de pago de google nosotros podemos aquí buscar la moneda y elegir verdad la cantidad que queremos agregar pero repito si es de eeuu es totalmente gratis la llamada entonces acá nosotros podemos tener conversaciones de chat básicamente y lo que serían videoconferencias que nosotros podemos de una manera muy simple hacer una videollamada y compartir pantalla con esa persona o con ese grupo de personas porque pueden haber varias personas y podemos presentar hacer nuestra presentación y no están viendo remotamente con esto que es google hangout entonces la verdad family que esto estas herramientas la quise presentar porque son muy necesarias en estos momentos para poder tener una comunicación o un trabajo remoto la verdad que son muy muy interesantes y la quise traer estas que son de google porque entre sí trabajan muy bien se enlazan muy bien como ven todas las cosas que yo hago acá se van enlazando a mi cuenta de drive y puedo tener todo esto almacenado o sea cuando yo vaya a otra computadora incluso en otro país simplemente tengo que iniciar sesión y ahí van a estar todos mis documentos todas mis presentaciones de una manera muy simple y sencilla y si deseo comunicarme verdad con mis socios o con mis clientes mi prospecto tengo google hangout que puede hacer llamadas a teléfonos eeuu y también puedo hacer videollamadas y videoconferencias incluso también esto lo he utilizado varias veces para hacer transmisiones en mi canal de youtube ya es lógicamente esta opción se va a quitar de youtube de usar hangout en youtube sino que hangout se va a quedar más para el tema de empresa verdad para este tipo de conferencias y cosas así pero sepan que también con google hangout se hacen transmisiones en youtube pues nada family hasta aquí voy a dejar este video no olviden suscribirse activa la campanita para que se mantengan al tanto del contenido que estoy subiendo a este canal que pueda hacer que sea un poco cambiante verdad cuando esté subiendo video pues como les dije en un video anterior no me siento con muchos ánimos si quise hacer este video porque realmente es necesario para todas las personas verdad que van a pasarse un tiempo sin ir a los trabajos y sin ir quizás a clases es necesario que este tipo de herramientas nosotros podamos aprender a aprender a utilizarla para así verdad solventar un poquito todo esto que está pasando para que no nos quedemos atrás así también por este motivo estoy creando un curso de marketing así que esperen eso muy pronto voy a estar anunciando ya la fecha de lanzamiento y una oferta súper especial para las primeras personas que se inscriban a ese curso así que nada nos vemos en un próximo video muchísimas bendiciones